¿Qué tan efectiva es la ortiga para el cuidado del cabello? ¿Qué tan efectiva es la ortiga para el cuidado del cabello? La ortiga es una planta silvestre medicinal que destaca por sus excelentes valores nutricionales, tanto como remedio curativo como receta tradicional. Entre sus múltiples propiedades para la salud, destacan sus beneficios en el cuidado del cabello. Descubrí todas las propiedades de la ortiga, así como lo beneficiosa que resulta para tratar algunos problemas capilares. La ortiga. La ortiga, ortica dioica, es una planta que crece de manera silvestre y que destaca por sus múltiples propiedades medicinales, así como por sus usos culinarios en algunas recetas tradicionales. La ortiga. Aunque de manera mayoritaria se utilizan sus hojas, en algunos casos también se pueden aprovechar las raíces. La ortiga. Esta planta destaca por su alto contenido en. Minerales, hierro, el calcio, el magnesio, el fósforo, el protasio, el 5 o el silicio. . Vitaminas, A, B2, B5, B9, C y K. Clorofila. Flavonoides. Musílagos. Fibra. Propiedades para la salud. Gracias a sus completos valores nutricionales, la ortiga tiene múltiples propiedades beneficiosas para nuestra salud. Previene la anemia, gracias a su contenido de hierro y vitamina C. . Ayuda a eliminar las toxinas del organismo. Previene las infecciones de las vías urinarias. Es ideal para obtener energía y vitalidad, y es muy recomendable en periodos de convalescencia. . Tiene un alto poder antiinflamatorio, el cual puede mejorar muchos dolores y trastornos. Combate el estreñimiento. Tiene efectos antihemorrágicos, por lo cual también es muy recomendable para mujeres que tienen menstruaciones abundantes. . Tiene propiedades antihistamínicas, de modo que es también un buen remedio para prevenir las alergias sin necesidad de tomar medicación que pueda provocar efectos secundarios en nuestra salud. . Reduce los niveles de azúcar en sangre. . Sus propiedades expectorantes nos ayudan a eliminar la mucosidad en casos de gripes, resfriados y catarros. . Es un suave analgésico natural, ideal para aliviar dolores musculares y articulares. . Combate la retención de líquidos gracias a sus virtudes diuréticas, que también previenen los casos de gota. . La ortiga para el cabello. La ortiga es, además de una planta medicinal muy beneficiosa para la salud, un remedio popular y tradicional para algunos problemas de cabello. . Ayuda a prevenir y combatir la caspa y algunos tipos de eczemas y picores. . Regula la producción de sebo del cuero cabelludo sin resecarlo ni dejarlo graso. . Previene y combate la caída de cabello, ya que promueve la circulación gracias a sus virtudes regeneradoras y estimulantes. . Además, también oxigena el bulbo capilar. . Aporta hidratación al cabello seco. Fortalece las fibras capilares y da más volumen a la melena. Nos ayuda a conseguir un cabello más brillante. . Al ser una planta antiemorrágica, la ortiga también ayuda a prevenir la caída de cabello en el caso de aquellas mujeres que sufren este trastorno por una falta de hierro, como consecuencia de menstruaciones abundantes. . Al ser un remedio natural, si somos constantes podemos lograr beneficios en algunas semanas. . No obstante las personas que sufran una alopecia importante deben acudir al médico para diagnosticar si puede deberse a algún trastorno específico. . . Como la consumimos. . Podemos consumir la ortiga de forma interna de múltiples maneras. . . Infusión. Cintura. . Sopas o purés. Cápsulas o comprimidos. . Homeopatía. . También destacan sus aplicaciones tópicas, las cuales se conocen desde la antigüedad como remedios tradicionales. . Según sus usos se puede usar fresca o seca. . Emplastos. Aceites macerados. Cataplasmas. Frotaciones . Tratamiento con ortiga. . Recomendamos combinar varios métodos para beneficiarnos de las propiedades de la ortiga y obtener resultados positivos en nuestra caballera lo antes posible. . Podemos empezar a tomar dos o tres infusiones diarias de ortiga, fuera de las comidas, o bien optar por las cápsulas o comprimidos. . Nos aplicaremos aceite de ortiga una vez por semana, mediante un masaje de intensidad media que nos permita mover un poco el cuero cabelludo y favorecer así la circulación. . Lo haremos durante, al menos, 10 minutos, antes de lavarnos el pelo. . . De vez en cuando podemos incluir la ortiga en nuestras recetas, como por ejemplo, con una deliciosa sopa de ortiga. . Podemos recolectarla nosotros mismos siempre que usemos unos guantes adecuados y elijamos una zona libre de contaminación. . . Gracias por ver el video.